El informe final de la investigación especial número 72 de la Contraloría Regional al municipio de Villa Alegre dejó al descubierto una serie de irregularidades que afectan al Departamento de Salud, al uso de vehículos fiscales y la extracción de áridos, entre otros, situaciones que deben ser subsanadas por el municipio, entre ellas el reintegro de más de 15 millones de pesos por incentivos mal otorgados a funcionarios de salud. La Contraloría terminó su informe. El informe no es cierto detalle que, a juicio de ellos, hay que devolver alrededor de 18 millones de pesos, de los cuales 15 millones de pesos corresponden a un bono que se le cancelaron a todos los funcionarios de planta y de contrata y que corresponde, no es cierto, a un programa especial que se llama de buenas prácticas por ser un consultorio de excelencia. Otro de los puntos que destacó el informe fue el pago de remuneraciones del mes de enero de 2015 a Janet Bravo, profesional a honorarios, quien sin haber efectuado labores por haber estado con permiso pre y puso natal, recibió dicho pago. Con respecto al caso de mi hija, no es cierto, que es psicóloga del año 2004, en el Cefán de Vialegre, contratada a honorario, ella, no es cierto, se le canceló un mes, producto, no es cierto, que salió con su pre natal, situación que era cancelada a todas las funcionarias honorarias que nosotros teníamos desde hace alrededor de 10 años. Sin embargo, este pago a profesionales honorarios también afectaría a otras personas en igualdad de condiciones laborales. Y a juicio de Contraloría eso no está contemplado en el contrato, por lo tanto ella debe devolver eso. Y ella lo va a devolver y así vamos a tener que hacer devolver a todas las otras funcionarias, que también, no es cierto, les cancelamos un mes, producto, no es cierto, de ser contrato honorario. La investigación también cuestionó al subdirector por una serie de días ausentes de sus funciones, pero no registradas correctamente, por lo que también estaría sujeto a un reintegro de pagos. Con respecto, no es cierto, a que yo devolver alrededor de un sueldo mío, si es así no tengo ningún problema en devolverlo, pero tengo 25 días de vacaciones que los puedo, no es cierto, perfectamente, poner a disposición de la Contraloría, cosa que lo estoy haciendo. Fue un problema, no es cierto, involuntario, que en realidad no sabíamos que nosotros, que cada vez que uno tenía que salir, tenía que tener un permiso especial. Informe de Contraloría, que no cayó bien al interior del municipio. El director respectivo dio las explicaciones, el departamento encuestó. Si les habla de varios sistemas de la alcaldía, por ejemplo, de la prestación de áridos, alcalde. Las aristas de la investigación también afectan directamente al edil y el uso de una camioneta fiscal que no tendría bitácora de uso, así como a su responsabilidad administrativa en la extracción de áridos del río Aloncomilla. De igual manera, en modificaciones presupuestarias de honorarios, asuma alzada a personas naturales, donde no figura el acuerdo del consejo, pero todo esto aún estaría siendo apelado por el municipio. La sesión pasada a nosotros se nos informó, se va a apelar o se está apelando alguna de las situaciones y una vez que tenga... Tú sabes que Contraloría te envía un informe. Ya lo envió. Lo envió, se espera la apelación y posteriormente Contraloría envía la resolución de esta investigación. Resultado de esta investigación en la cual el municipio ya habría reconocido algunas responsabilidades, pero que deja entrever problemas de fiscalización en el interior del consejo municipal. Yo cuando veo alguna situación, si me llega por escrito, por rumores no puedo actuar, para poder fiscalizar cómo corresponde, porque tengo que tener algún antecedente. Jamás me había llegado algún antecedente de este tipo. Todo este informe derivará los procedimientos que indique la Contraloría regional para determinar eventuales responsabilidades administrativas en estos hechos.